¡Ay, soy yo! ¿Qué pasó? ¡Las piquitas! ¡Ahhh! ¡Lo he pisado! Que brinque la cuenta Yo creí que era sincera Yo te di mi cariño Resultaste traicionera ¿Tú me hiciste no en el... ¿Tú me hiciste no en el... Amigo puta ¡Puta! ¡Porque se mierda más despacio! ¡Aquí va a traerse! ¿Qué te pasó? ¡Ay puta! ¡Necesito menú para cosas! ¿Dónde están? ¡Casi mira! ¡Casi mira! ¡Ponélas a la niña puta! ¡Echa la mierda! ¡Puta! ¡Quién hijo mío detrás de un palo! ¿Cómo estás mamita? ¡Madreña! ¡No hombre! ¡Cantatela una de la paquita! ¿Por qué no me hacen la... ¡No! ¡Porque eres una niña de los hombres! ¡Y yo amo a los hombres! ¡Puesa, puesa! ¡No somos hombres! ¡Pero no somos muchas! ¡Ay, tía!